AJ LOMELY Y por ahí también que trae Adán, el travieso del grupo Topaz Vamos a seguir adelante, así que todas las llamadas son tomadas en cuenta Vamos a hacer el último de programa, la rifa de la llamada afortunada para que estén pendientes Y vamos a continuar con ese éxito que los colocó en tercer lugar del año de 1988 Ese gran tema de Roberto Lutti, composición y bien interpretado por los amigos de Topaz Dedicado para Estefan esta melodía que se llama Celoso Viernes Radio Sol y Juegas Este día noche ya, noche ya, noche ya, el tiempo se me va, se me va Cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo, es conmigo Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo vivir, estoy celoso de ti Te amo tan bien, solo existo y no sé qué puedo hacer Yo sé qué puedo hacer Cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo, es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves caras más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo vivir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo insistir no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves caras más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo vivir, estoy celoso de ti Te amo, 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 te ¡Gracias!